las motos eléctricas hacen unos ruidos muy originales si hay un entorno en el que los moteros y los motoristas no jugamos la vida de verdad son las ciudades esto es la jungla hay calles que son tan peligrosas que aquí las llamamos como si fuesen grandes premios tenemos el gran premio de la calle aragón luego tenemos la carrera de obstáculos de las rondas tenemos el sálvese quien pueda de alguna de las plazas de barcelona y esto pasa en casi todas las grandes ciudades de todo el territorio además las ciudades se juntan los que no han cogido en la vida una moto y se lían con un scooter los que sólo conducen scooters y se creen que van con un fórmula 1 los que van con los intercomunicadores y van empanados de la vida que no se enteran de nada y van a su bola los que simplemente son unos empanados y no saben más y van súper despacio y el resto de los mortales total que las ciudades son un auténtico caos en la conducción y es muy muy peligroso conducir por ellas por eso hoy aprendiendo a haceros un vídeo con algunas de las pautas que son claves para conducir en ciudad y que no te chafen y eso lo voy a hacer con la es la es y mini aquí donde lo veis es un ciclomotor eléctrico vehículo expresamente diseñado y fabricado para la movilidad urbana el ese mini tiene una potencia de 1000 vatios eso es un kilovatio que traducido al idioma motero es 1,3 caballos más que suficiente si te quieres mover por ciudad en realidad coge es que tiene tiene modos de conducción que más queréis tiene modo de conducción eco con el que vas a 25 kilómetros por hora bueno yo lo conseguido poner a 30 y luego tiene el modo de conducción full power que son 45 kilómetros por hora la autonomía a ver es justita ellos dicen que puedes hacer 60 kilómetros bueno a ver todavía no lo cargado o sea que no sé muy bien cuántos kilómetros voy a hacer con él tampoco me lo está registrando porque el display que tiene es muy sencillo lo voy a enseñar va a detectar la llave se enciende por aquí no le tengo queda es que lo bloqueado porque lleva llave de proximidad mira escuchar vale ahora le doy aquí al que chirulo fijaros que tiene usb lo que pasa que tiene un usb que si pongo aquí el móvil donde coño lo donde lo dejo lo dejo por ahí colgando a esto le falta una cestita aquí está como extra le pones una cestita aquí y ya puedes llevar las cosas bueno el display el display es esto tiene el modo eco el modo full power y te mide el recorrido que estás haciendo o sea si le hago tres kilómetros ahora pues me marcará tres pero no me marca la autonomía tecnología no lleva ninguna más cosas que os pueda decir hombre pues que mira es muy ligerito pesa 56 kilos yo peso 53 54 en mis mejores momentos con lo cual un poco te diría que si no lo quieres dejar en la calle pues te lo puedes subir a casa pulso porque tampoco pesa tanto de altura al asiento tiene 770 milímetros es realmente muy pequeñito para personas muy bajitas o que quieran algo muy 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 pequeñito y sí que he hecho bastante de menos un caballete lateral porque aunque sea una cosita muy sencilla pues hombre solo tiene caballete central y a veces sería más práctico pues le pones el caballete lateral y ya está con la llave puesta por aquí donde estaba aquí se abre el asiento y debajo del asiento tienes la batería puedes cargar la moto directamente al enchufe por aquí por aquí o subirte la batería a casa quitas esto y te cargas la batería la batería no pesa demasiado yo que pesaran cuatro o cinco kilos no pesa mucho prácticamente yo diría que esto es como un patinete pero con matrícula y personalmente entre un patinete y el efi pues a mí me gusta más el efi entre otras cosas porque el patinete cada vez que llegas a un sitio te lo tienes que cargar a pulso y llevártelo al hombro básicamente y esto lo dejas en cualquier lado no te lo va a tocar nadie bueno le voy a poner las cámaras y nos vamos a ir a dar un rulo por barcelona y os voy a dar las 10 pautas que creo que son básicas e imprescindibles para conducir por ciudad en el efi fijaros que llevo llevan los reposapiés así es muy gracioso bueno vamos al día punto número 1 por el hecho de tener carnet de coche y estar habilitado para conducir hasta un 125 no quiere decir que sepas ir en moto quiere decir que estás habilitado para llevar hasta un 125 sea scooter sea moto pero no que sepas hacerlo lo recomendable es que si no tienes ni puñetera idea de ir en moto te hagas unas clases o un curso de moto punto número 2 deja las prisas las comeduras de hoyas y los pensamientos en general fuera de la moto en el mismo momento en el que te subes en la moto tienes que vaciar el cerebro de todo y concentrarte única y exclusivamente en la conducción porque es la única manera en la que todos tus sentidos estarán focalizados en la propia conducción y si alguien hace algo un vehículo un niño una pelota una moto un lo que sea como estás única y exclusivamente pendiente de la conducción tu capacidad de reacción será muchísimo más rápida el punto número 3 son los carriles de circulación y los giros y para eso me voy a ir al gran premio de la calle aragón bueno llegamos a la calle aragón esto es como un gran premio ahora veréis que mirad esas motos de por ahí saldrán escopeteadas y aquí a veces los semáforos son como parrillas de salidas a ver si me van a chafar que yo voy muy despacito que voy a 45 esta calle es muy rápida vale yo ahora mismo voy circulando por el segundo carril empezando por la izquierda los vehículos que van por mi derecha en teoría no pueden girar a la izquierda porque para eso está habilitado el carril izquierdo que si os fijáis tiene línea para seguir recto y línea para girar a la izquierda eso quiere decir que yo conduciendo recto podría ir tanto por el carril por el que voy como por el de mi izquierda pero qué pasa que a veces los coches nuestras motos no lo hacen a veces los coches van por el carril de nuestra derecha y dicen que se le pasa a la calle y giran y en el momento en el que giran o bien porque tú estás en el punto ciego o bien porque no te han visto o bien porque la necesidad de girar por esa boca calle es tan imperiosa que se la suda lo que pase contigo giran en el mismo momento en el que giran tú tienes que reaccionar muy rápido y tienes dos opciones frenar e intentar no atizarte con el coche que acaba de girarte por delante o girar con el coche si tú frenando no tienes espacio suficiente porque el coche ha girado que está muy cerca de ti o el que viene detrás tuyo está muy pegado tú no puedes frenar porque a lo mejor salvas el choque frontal pero el de atrás te empotra como un armario ikea que es lo que tienes que hacer girar aunque tú fueses ahí recto giras y ya está y ya volverás a la calle donde estabas es decir hay que vigilar mucho cuando circulamos por un carril los vehículos que están a nuestra derecha para girar a la izquierda aunque no puedan o al revés si yo estoy circulando en los carriles de la derecha en los vehículos que yo tenga la izquierda puede darse el caso de que giren hacia la derecha y se me lleven por delante otro punto importante fijaros aquí estos de color rojo son las pinturas las ciudades cada vez tienen más colorines puestos en el suelo tienen pintura para señalizar los pasos de cebra las zonas de colegios las zonas por las que pasan las bicis las zonas que la alcaldesa decide que son de no sé que un montón de pinturas en el suelo y no necesariamente las velocidades que con qué usuarios pueden ir por cada una de esas zonas esto no necesariamente tiene que ser pintura antideslizante de hecho no es pintura antideslizante por lo tanto hay que extremar las precauciones tanto en seco como en mojado porque estas pinturas en el suelo pueden hacer que resbalemos además prácticamente la totalidad de los vehículos urbanos utilizan un tipo de neumático que está pensado para que maximice la durabilidad antes que el agarre que eso no quiere decir que no agarren claro que agarran pero el punto fuerte de los neumáticos de ciudad sobre todo de los scooters es la durabilidad y eso hace que sean susceptibles de agarrar menos que otro tipo de neumático un poco más blando si tenemos un neumático que es durito que tiene un agarre limitado llamémoslo así aunque sea muy buenos pero tiene un agarre más limitado que otros neumáticos para que sean más duraderos pues las rayitas blancas pueden ser un problema que es lo que hay que hacer pues procurar no salir dando gas a lo loco cuando estamos encima de una raya pasar lo justo y necesario encima de las rayas intentando que nunca sea dando mucho gas o frenando fuerte tienes coño tienes espacio o sea podría pasar por aquí no hace falta que pase por encima de la raya blanca porque puedes patinar porque yo he visto a motos patinar en seco simplemente y yo misma he pegado latigazos con las ruedas traseras por salir abriendo gas encima de una raya blanca con lo cual el consejo es que con las pinturas del suelo vigilar otro tema importante son los puntos ciegos fijaros si yo me coloco aquí le veo la cara al conductor del vehículo del taxi yo le estoy viendo la cara por el retrovisor si yo le veo la cara a él él me ve la cara a mí sin embargo si yo me pongo aquí bueno es que ahora ahora no es ejemplo porque se ve mal aquí es que se ve de reflejo pero vamos en este mismo momento y el conductor del cab y no le veo si yo no le veo que tampoco me ve a mí estoy en un punto ciego eso quiere decir que si él gira no sabrá que yo estoy en esta posición hay que intentar evitar al máximo los puntos ciegos todo vehículo tiene punto ciego nosotros en moto también tenemos puntos ciegos hay hay ubicaciones en las que si se nos pone otra moto un coche si porque es muy grande pero si se nos pone otra moto no la veremos así que siempre tenemos que ser conscientes de los puntos ciegos de los vehículos que van a nuestro alrededor y de los nuestros propios vamos a ir a la gran vía y a ellos explicaré otro punto que es la conducción en zig zag eso no se puede hacer la conducción en zig zag está prohibida son 500 euros y seis puntos de carnet porque se considera además conducción temeraria yo os voy a dar las pautas para hacer una conducción en zig zag que rozaría la legalidad o sea que en principio sería legal la que no es legal es esta piu 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 esta es ilegal pero una conducción de voy circulando me cambio de carril circulo me cambio de carril circulo me cambio de carril eso sí sería legal y eso es lo que os voy a explicar yo cómo hacer y no el zig zag a lo loco que esto a veces veo la gente que pasa por un huequecico y digo pero es que sólo con que el conductor del coche estornude ya te hacen un sándwich bueno a ver cómo se hace un zig zag legal pues yo iría por aquí pondría el intermitente me cambiaría de carril conduciría en teoría iría un poquito más rápido podría ir un poquito más rápido porque esta calle es a 50 yo voy a 46 si tuviese que hacer un zig zag pues pondría el intermitente me volvería a cambiar circularía pondría el intermitente me volvería a cambiar eso es un zig zag bien hecho ilegal eso se puede hacer lo que no se puede hacer es pasar por ese hueco de ahí que yo lo he visto porque si el vehículo cualquiera de los dos vehículos cambia un poquito gira un poquito el volante y se estrecha o acelera un poco o frena porque le pasa cualquier cosa pues ya la jodido no puedo haceros el zig zag con esto lo siento pero la teoría me la habéis pescado verdad otro tema importante esto lo voy a hacer en la siguiente boca calle son los giros mirar me voy a poner aquí para girar pongo el intermitente para girar yo voy circulando con punta de gas freno y cuando tengo que girar suelto los frenos y giro no se gira frenando porque normalmente cuando además estamos girando nos encontraremos con rayicas de los pasos de cebra y eso es peligroso os lo he contado en el punto anterior con lo cual yo voy con mi gas cuando tengo que hacer el giro freno si tengo que frenar cada una velocidad tan baja y cuando ya he visto todo lo que hay es cuando giro y vuelvo a dar gas por tanto no se frena en la curva sino que se frena antes y luego en vez de hacer el giro muy cerrado que no tengo ninguna visibilidad lo tengo que hacer más abierto es decir tengo que entrar más tarde esto los que vais en moto habitualmente entendéis perfectamente ya la primera la diferencia entre entrar pronto y entrar más tarde en una curva porque un giro es una curva los que sois de ciudad única y exclusivamente no me estaréis entendiendo voy a haceros el ejemplo práctico por dios gopro grábalo bien en este que es lo que yo veo pues que la gente va frenando mientras gira y hace el giro así y entonces se acaba yendo al otro carril a por huevos esto está mal vamos a hacer el giro en la siguiente calle venga yo voy acelerando con el intermitente freno antes de llegar estiro un poco la trazada suelto entro y doy gas con eso que consigo un ganar visibilidad en el paso de cebra si me aparece de golpe por razo aquí cuidado no pasa nadie aquí aquí me voy a ir a la esquina pues me voy aquí y aquí veo que estos están parados y puedo entrar con total seguridad que esto es una cosa que normalmente veo hacer mal y luego tenemos sustos de que aparece de golpe por razo un peatón que no ha respetado el semáforo el motorista salud te lo hemos liado los dos por el suelo hay que alargar un poquito la trazada soltar los frenos cuando vayamos a girar girar y un puntita de gas si tuviésemos que hacer una frenada de emergencia aunque ya hemos visto que no va a venir nadie porque hemos alargado la trazada si tuviésemos que hacer una frena de emergencia como hemos abierto más la trazada la moto está menos tumbada y sería más seguro porque además normalmente por ciudad nos movemos con 125 y las motos de 125 la gran mayoría no tienen ni ABS ni tienen nada eso hace que si pegas un frenazo y ni ya sabes en y llevas frenas combinadas ni llevas nada pues puedas bloquear las ruedas y caerte a ver voy a hacer una puntualización cuando os he dicho lo de los giros mira me voy a girar por esta te digo que hay que abrirse hay que abrirse freno suelto pero siempre dentro del carril no nos vayáis al carril al lado o sea cada cada ubicación en el giro tiene un un carril así yo voy por este carril y giro en esta boca calle me colocaré en el carril de la derecha y si yo fuese que no se puede pero si el carril de mi izquierda fuese de giro a la derecha éste tiene que ir al carril de más a la izquierda eso luego se ha entendido otro tema importante y esto es un defecto que tienen muchísimos moteros de ciudad yo tenía este vicio a mí me pasaba que es el donde miras en las ciudades como normalmente llevamos vehículos muy cerca nos acostumbramos a que nuestra visión vaya focalizada justo al vehículo que tenemos delante no tenemos para nada entrenada la visión periférica y no es no nos acostumbramos a mirar lejos la mirada periférica es la que hace que estemos pendientes de si por aquí pasa algo de si allí hay unos niños jugando con una pelota de si aquel que tiene un semáforo se lo está saltando o cualquier cosa que pueda pasar a nuestro entorno esto es algo muy obvio para los motoristas de carretera pero no tanto para los de ciudad que cometemos el vicio de mirar al coche de enfrente no mirar nada más es importante que aunque seamos motoristas de ciudad trabajemos esa visión periférica en la que controlamos también lo que pasa en los en los laterales de nuestra de nuestra visión no sólo delante y en vez de mirar al vehículo que tengo delante aunque mire el vehículo que tengo delante porque me indicará qué va a hacer pero qué no va a hacer mira un poquito más allá por ejemplo en las autopistas muchas veces los grandes accidentes son por alcance porque pasa algo o uno frena y el que va detrás choca y luego choca al otro y luego tú vas por la autopista y te lo encuentras de golpe por razón si tú en una autopista vas mirando no sólo el vehículo tienes que detienes delante sino también más vehículos de más lejos es posible que puedas prever y ver antes unos warnings que si sólo vas mirando el vehículo que tienes justo delante una cosa que antes no os he dicho que es importante es cuando estemos circulando por una calle con tráfico y llevemos vehículos a los lados una manera de ir pendientes de cuáles son los movimientos de estos vehículos y si se nos van a tirar encima o no es en vez de mirar al coche mirar de las ruedas porque posiblemente detectemos antes un giro de la rueda que un giro del vehículo completo eso nos indicará muchas veces en calles como la de antes la calle aragón si alguno va a hacer una trastada bueno ya no hablo de ir bien equipado no hace falta que vayas con guantes de esquí te puedes comprar unos guantes de moto te van a salir igual de baratos en moto hay que ir relajado una posición relajada no hay que ir así agarrotado en barcelona hubo en 2019 porque los datos de 2020 no son atípicos y no cuentan más de 9.000 accidentes con más de 11.000 heridos en los que estaban implicados motoristas fallecidos subieron 22 que son muchísimos y además los organismos oficiales dicen que la gran mayoría de esos accidentes se provocaron por no prestar atención por ir despistados por él no lo he visto teniendo de esos datos sabiendo lo que sabemos no merece la pena tener un poquito de precaución y vigilar un poquito y no hacer depende de qué tonterías pues eso otro de los puntos importantes a tener en cuenta quizás uno de los más peligrosos es la distancia de seguridad vamos a ver en ciudad normalmente vamos así vamos pegados y esto no puede ser porque esto es súper peligroso porque ahora porque estamos parados pero imaginar que vamos en movimiento si yo voy pegada al vehículo de delante a la que el vehículo de delante me pega un frenazo porque yo que sé por lo que sea o estornuda y toca un poco el freno yo necesito un margen de maniobra para poder frenar cuando frene tendré una distancia recorrida que variará en función del tipo de frenos que tenga de la velocidad que lleve etcétera no es lo mismo los frenos que lleva aquí el amigo con la africa twin que los frenos que llevo yo con el con el ezi no por desprestigiar al ezi pero los frenos no son los mismos con lo cual la distancia de seguridad es clave y además los 125 o los ciclomotores no tienen ni abs ni tienen nada con lo que el sistema de frenos es pues el que es la distancia de seguridad en ciudad debe ser muy superior a la que por ejemplo lleva aquí la colega es que en ciudad nos acostumbramos a ir muy enganchados y no merece la pena y por último tenemos la colocación del cuerpo y de las manos que veo cada cosa más rara de verdad veo cosas que gente que va con los hombros encogidos que va ahí con unas posturas rarísimas y sobre todo lo más importante son las manos yo puedo coger el manillar así pero para que no se me va a romper ni se me va a caer tengo que llevar en el caso de un scooter tanto la izquierda como la derecha son frenos pues tengo que llevar uno o dos dedos en el freno de la mano izquierda y uno y dos dedos en el freno de la mano derecha porque es mucho más rápido si yo voy así y tengo que reaccionar tengo que hacer papá pero si ya llevo los dedos aquí la reacción es infinitamente más rápida bueno chicos y chicas la verdad es que ha sido un vídeo divertido de hacer con el es y puedes poner los pies aquí arriba lo que pasa que entonces queda como un poco chungo queda un poco chungo aquí os he dado si no lo he contado mal y no me dejado ninguno 10 consejos o pautas para conducir en ciudad y no morir en el intento que ya difícil es porque las ciudades las carga el diablo espero que os haya parecido interesante si es así que le deis al like porque es la manera en la que yo sé que os gustan los contenidos y así sigo haciendo más contenidos de este estilo que os suscribáis al canal para que youtube os pueda avisar de cuando subo nuevo vídeo que es todos los domingos a las 7 y que nos veamos en el próximo vídeo gas a fondo la verdad le estoy cogiendo el gustillo bueno a ver si os soy sincera a mí todo lo que tenga las ruedas me gusta no tengo mucho criterio me gustan todas